Esto se asocia con las temperaturas y la radiación solar. Durante la noche, el vapor que se genera, producto de la radiación solar que durante el día calentó la superficie de la Tierra, esto provoca que el vapor se levante, chocando con las capas de aire frío, condensando ese vapor, provocando la neblina, la que obstruye la visibilidad. Esto depende de la densidad de la humedad, de la neblina para obstruir la visibilidad. Se han presentado neblinas muy densas, donde la visibilidad es menor de hasta 50 metros. Es probable que también mañana tengamos un día, una mañana con neblinas. Hay condiciones para que se genere esta situación. Las temperaturas van a seguir, van a bajar otro poquito más este fin de semana. Quizá baje un grado o pasadito de un grado de lo que se ha estado presentando.